Y llegar en base a triangulaciones y a ir ganando, ir marcando y quebrando las líneas del equipo rival. Creo que Arica, salvo el tiro en el palo de Montesinos, no tuvieron más ocasiones claras. Así que yo creo que somos justos ganadores de este partido. ¿Con este 2 a 0 se estaría cerrando esta llave? No, 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 no. Todavía aquí al segundo tiempo de esta llave. Y el segundo tiempo largo, ¿no? En el cual nosotros esperamos indudablemente mostrar toda nuestra superioridad que hemos mostrado acá, mucho más en Santiago Cora. Jorge, ¿marcaron la categoría de un equipo de primera con un equipo de segundo, creo? Era la idea nuestra, marcar la diferencia. Creo que la hemos marcado. El Deporte de San Marcos se dedicó a meter pelotazos a nuestra área. Nunca llevaron una jugada combinada. Siempre trataron de que nosotros cometieramos algún error en nuestra línea defensiva. Y en línea general el equipo en todas las líneas se manejó muy bien. Y quizás pudimos haber hecho un gol más, por lo menos. Nos faltó un poquitito de tranquilidad en la última jugada. ¿Te queda la sensación de que este equipo, entre comillas, sé que queda la revancha, pero ya dieron un paso importante? ¿Lo piensas de esa manera? No, sin lugar a dudas. Vamos dos a cero arriba, pero quedan 90 minutos. Y tenemos que ratificar en nuestra cancha el buen juego que hicimos hoy día. ¿El tema del Monumental se sigue manteniendo? Sí, porque además que se va a jugar siete o siete y media a la tarde. Y a las nueve ya no hay iluminación natural. Hay que tener que ser con la iluminación. La vuelta de Bichara y Pavese claramente van a ser contundentes, importantes en el anuncio titular para el domingo. Sí, bueno, se nos lastimó hoy día Miguel Escalona, que estaba haciendo un gran partido de lateral izquierdo, sin haber jugado nunca en esa posición. Y vamos a revisar mañana, vamos a revisar cómo están nuestros jugadores. Era la idea. Manejar, manejar, yo le decía a nuestros jugadores, los minutos complicados que vamos a tener en Arica van a ser los primeros 90. Después de eso ya no va a costar mucho. ¿Te deja la sensación de que San Marco no fue contundente, errores, pelotazos los primeros minutos, no más que simplemente, pero el resto fue apático por momentos? Yo no diría apático, yo no diría apático. Yo diría que ellos mostraron su juego, lo que caracteriza a su técnico, un equipo aguerrido. Pero empezaron a lanzar pelotazos al área. Estaba Carrasco, estaba Escalona, estaba Riquelme, estaba Ollarsun, que tienen muy buen juego aéreo. Y cuando no podían ellos, estaban nuestros porteros. ¿El segundo tiempo el conjunto de Palestino, usted conversó con los jugadores, le pidió que retrocediera un poco o Arica los metió? No, la idea era seguir presionando a Arica en su campo. Pero el juego se vio así. Uno realmente planifica una idea, pero también depende de lo que haga el rival. El rival, ¿qué es lo que hacía? Yo lo que le decía recién a su colega. Tomaban el balón y lo metían largo. Entonces nos hacían jugar muy separados las líneas defensivas con la ofensiva nuestra. Entonces hicimos retroceder a nuestra línea ofensiva para que el equipo mantuviera un bloque y a la hora de atacar salíamos todos rápidos. ¿Te vas muy conforme a la vez también a ese aspecto? Sí, sí. En general porque todos los que iniciaron jugando y los que después fueron entrando, es decir, marcaron la intención, la idea, la disposición de ganar el partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!